Ahora me encuentro la voz, ahora me llamo tu amor Te va y se va, con el coche de tu madre No me quedo ya vivir, te voy a vivir Te voy a vivir, con el coche de tu madre No me quedo ya vivir, te voy a vivir Elisabeth Coroloro Y arriba, Coroloro Y arriba, Coroloro Y arriba, Salud Y arriba, Salud Vamos Y arriba, Salud Eso ¡Eso! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!